Bueno, pues ya me he dedicado a agarrarme todos los relays que me quedaban de... todos los relays de Enigma y me ha dicho que... me ha salido un mensaje como que ya puedo ir a su guarida a pesar de que todavía no me he cargado lo que... no he hecho lo que es los paquetes de Enigma los he cogido todos todavía, pero bueno, eso sí, los extorsionadores me los he cargado todos también Bueno, los he detenido a todos, mejor dicho, y... y los relays pues me los he cargado todos entonces ahora voy a ver el... el... de hecho aquí pone, utilizo el servidor de Enigma una vez destruidos todos los relays y como están todos los destruidos pues voy a... a ver qué pasa Vale, me marca por aquí Tengo un preso de... jugador de Arkham en el lado, por cierto Pero bueno, voy a pasar de... Ahí está la... la guarida de Enigma Vale, lo voy a por vosotras Primero quiero mirar esto Vale No estoy a tiempo que no he estado aquí, desde el principio del juego Calladito esta Enigma ya no... ya no me vacila Debe ser porque... porque está a punto de pillar Destruido Vale, esto creo que no me deja a Thorlander, no Vaya, mira eso Lo has averiguado Estoy impresionado Y molesto Pero tu logro revela un nivel intelectual muy poco frecuente en Gotham Eres todo un acertijo Pero no te duermas en los laureles Que esta noche eres cuidado No es una amenaza inmediata Porque no... Tengo que conseguir todos los paquetes de datos de Enigma Bueno, se supone Vale Vale, pues eso lo abriré cuando tenga todos los... Que son los paquetes de datos de Enigma que están por toda la ciudad Eso sí que es un coñazo Va a ser un coñazo Pero bueno Bueno, pues me voy a encargar de... Ahora de... Atrapar a los presidarios de... Jugados de Blackgate que quedan Y... Aquí mismo tengo uno La salida de la guarida de Enigma Y... bueno, a ver que pasa Ya en teoría solo me queda eso Lo de los... Los... Presidarios Que vamos Que eso está mal Y luego lo de... Resolver los enigmas de... De Enigma Valga la redundancia Y... Eso sí tiene pinta de ser bastante coñazo Porque de hecho me quedan bastantes Los he estado dejando para el final Porque de hecho hay algunos que... Si no tienes el dispositivo correcto No puedes hacerlos De ninguna manera Vale Aquí en teoría debería haber un... Este de aquí Vale, ese es el que va de naranja A ver si se saca uno Llevo días con ganas de pegarle a alguien Llevo días con ganas de pegarle a alguien Pues te vas a cagar con las ganas No vale. Lo que quiero es no verte por las calles Lo que quiero es no verte ufea cara Esperando a que lo recojan Esperando a que lo recojan en un holibus Bueno a ver donde tengo el segundo Por esta zona no me queda ninguno mas He estado cogiendo los relays De enigma todos los relays he estado destruyéndolos todos Y todos los extorsionadores también los han derrubado ya todos Los que me quedaban Vale ahí esta Si quieres huir hazlo Es tu estrope Madre mía necesitas una base Eso que les hago de tiran los murciélagos es un finisher de combo de estos Y les aturde O algo asi Seguro Sabia que iba a decir eso Gordol Que venga una patrulla a mi ubicacion Necesitamos a todas las unidades en el terreno Bueno el siguiente Estan con los delitos en el curso Bueno voy a completar este El murciélago Paso no tengo tiempo para ver como voy a seguir Vale pues creo que es un esto de aqui delante Si Lo que parece un resaltado es en rojo Pues nada Voy a presentarme ¿Qué? ¿Me dejas para el final? ¡Oh, sí! Puedo ir. Esto se va a poner feo, y pienso meterme de lleno. ¡Voy a colgarte como un salchichón! Me voy a dormir. Bueno, el siguiente recluso está en esa dirección. Bueno, ahí me lo está marcando ya la base de señal. Lo tengo aquí. Vale, flancotiradores. Ahí, ahí, también lo tengo aquí. Este cabrón me está viendo. Paso, no voy a... No son mi objetivo ahora mismo. Los flancotiradores. Pues ahí está. Hola, hola, hola. Vale, el blindado que tenía el cuchillo... A dormir. Yo no voy a subir un burn. Joder, venga. Otro escoria menos. Bueno, el siguiente. Quedan cuatro presos de Blackgate. Pues tienen que estar por ahí arriba. Aquí hay un par, aquí hay dos. Tres. Estoy buscando lo último también. Vale, es uno. Vale, vale. Este está aquí arriba. Ah, no, no. Esto ya me lo he ganado. Cinco. Está ahí. Los que tienen... Vale, aquí tengo al lado uno. Voy a por eso. Tres. 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 Chau. Me da el día Me da el blindador fuera Eso que les hago de joderle las armas Es otro finisher de combo Que es para... Le rompes el arma Por ejemplo, cuando te caras a un tío Por ejemplo, que ya un... Una... Un cuchillo, un escudo o algo así El arma se cae en el suelo Entonces otro de estos lo vuelve a coger Y al final resulta bastante molesto Que no puedo con todos Eso es lo que da esto Pringado, payaso Bu, fue un petimetre Mándame a la cárcel ¡Acabaré saliendo! No cuentes con ello Tengo aquí un paquete listo para que lo recojan Hmm... Solo me da falta envolverlo con un lacito Y papel de regalo Vale Ah, pues me quedan en esta zona Están los que quedan Aquí mismo tengo uno al lado... Al lado del punto de viaje Perfecto Bien, ahí está ahí mismo Bien, ahí está ahí mismo Vale, le voy a romper el tubo este Vale, le voy a romper el tubo este ¡Pum! ¡Gordon, que venga la patrulla más cercana! Vale, el siguiente que está por aquí cerca también, este de aquí Ahí mismo está ¡Pum! ¡Este tarado te sabe cómo moverme! ¿Quién eres? Uno ya tiene una edad ¡Pum! 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 que hubo un efecto de dispersión, eso, pues bien, señor, no lo hice a nadie. Es un efecto efectivo para iniciar el combate. Ah, pues mira, está igual, esto está interesante. Vale, aunque bueno, tampoco es que use mucho estas granadas, por no decir que no las uso.